Hoy les traigo una receta espectacular, un budín con sólo dos ingredientes, sin huevos y sin crema, listo en 30 minutos y hecho en la sartén. Para iniciar esta receta vas a colocar una taza de azúcar en un molde con agujero en el medio. Mi estufa ya está a fuego lento, así que simplemente extiende bien el azúcar y espera a que se derrita. Este caramelo lo estamos haciendo directamente en el molde de budín para no ensuciar más cosas. Revuelve lentamente y espera a que el azúcar se derrita por completo. Miren qué caramelo tan maravilloso, apaga el fuego para que no se queme y con una espátula esparce el caramelo por todo el molde. Esta receta es tan fácil que todos en casa la van a amar. Reservamos el molde. En un bol agrega 790 gramos de leche condensada. Mientras lo haces, cuéntame desde dónde nos ves. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras recetas. Ahora, agregamos nuestro segundo y último ingrediente, dos potes de yogur natural sin sabor. La masa de nuestra receta es sólo esto, muy sencillo y delicioso. Mezcla bien estos dos ingredientes durante dos minutos. Amigos, ves lo fácil que es. Esta receta es perfecta para cualquier ocasión. Si te gustan las recetas fáciles, déjame un comentario diciendo me encantan las recetas fáciles y seguiré compartiendo más. Ahora que tenemos nuestra mezcla bien homogénea, tomamos el molde con caramelo que reservamos y vertemos la mezcla encima. Esta receta te quedará deliciosa y muy cremosa. Cubrimos el molde con papel de aluminio. Aquí viene lo interesante. Vamos a hornear nuestro budín en una olla con agua caliente. Colocamos el molde dentro de la sartén con mucho cuidado, dejando espacio entre la sartén y el molde. Tapamos la sartén y dejamos que se cocine por 30 minutos. Hemos terminado nuestra receta de budín con dos ingredientes. Dejé enfriar el budín en la heladera y ahora vamos a desmoldarlo. Lo desmoldo rápido para no derramar el almíbar, que está hermoso y líquido. Miren qué perfección, nadie podría creer que esta delicia se hace sólo con leche condensada y yogur. Ahora, el mejor momento, voy a cortar un trozo para probarlo. Dios mío, quedó perfecto y delicioso. Prepáralo en casa y califica esta receta de 0 a 10. Me encantaría saber qué te pareció. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.